Andrés Felipe Guerra Hoyos es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en opinión pública y procesos electorales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue asesor para las regiones del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, diputado de la Asamblea de Antioquia, excandidato a la gobernación de Antioquia y hoy es nuevo senador de la República. Hoy hablamos con él en Congreso y Sociedad sobre la propuesta de oposición democrática del Centro Democrático, su defensa a la infraestructura y el medio ambiente en Antioquia y su proyecto para modificar la ley de prediales. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Andrés Guerra. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, un abrazo grande y aquí con todo el gusto. Senador, muchas voces se sumaron para que usted aspirara a ser alcalde de Medellín, pero usted declinó esa oferta y prefirió el Congreso de la República y venir a aportar acá con sus iniciativas. ¿Cuáles son esas iniciativas y por qué prefirió este escenario? Sí, creo que el sentido común obliga y más cuando estamos acá cumpliendo una primera etapa como senadores de la República. Siempre he dicho que agradezco mucho a los antioqueños la relación humana y dulce que hemos tenido y que en otro momento habrá la oportunidad de volvernos a reencontrar. Pero hoy la tarea es, en un momento muy difícil del Partido Centro Democrático, ya no en el poder, en las minorías, en oposición, haciendo una maestría y entendiéndola. Eso es muy importante. Entonces hoy el principio básico de llegar al Senado y acompañar a mi partido es hacer una muy buena curul, darle altura a esta curul, darle de lo técnico, darle de lo humano y sacar esta experiencia en cuatro años con méritos para poder regresar a mi territorio. ¿Y cuáles van a ser sus ejes temáticos principales dentro de esta gestión? Primero yo digo que está lo humano. Se puede hablar mucho de lo técnico, se puede hablar mucho de las leyes, pero el primer grito de arena que debería construir cualquier senador o cualquier representante de la Cámara es participar, yo digo, con la doble H, humildad y honestidad. Mientras partamos de eso, pues podemos caminar sobre ese escenario de sin privilegios, que será otra campaña durante estos tres años y medio. Acabar esa bendita frase de no sabe usted quién soy yo, que nos tiene tan deteriorada la imagen a nosotros en el Congreso. Esos son temas muy humanos, muy directos, que le está haciendo falta al Congreso de la República. Y ya en lo político, lógicamente, defender región, prácticamente soy elegido en el 98% con votación de Antioquia, a pesar de que estoy en el Senado, y defender todo el tema de infraestructura en Antioquia, todo el tema de prediales, vengo a defender la ley o modificar más bien la ley 056 de 1981, que congeló los prediales por parte de las empresas que generaran energía en el país, ya cumple más de 40 años, hay que modificar esa ley. Vengo a defender los procesos ambientales de nuestro territorio y concretando, creo que el mayor aporte es poder darle a nuestra región antioqueña esa autonomía que tanto necesita. ¿La ley de prediales no ha sido efectiva? La ley de prediales sí fue efectiva, se llamaba, fue la congelación por parte, en ese momento, para el país de las empresas que quisieran invertir en energía y realizar energía, caso EPM. Entonces, EPM hoy está en 53 municipios de Antioquia. Al final del año, EPM anuncia que tiene 1.3 billones de pesos para Medellín. Y se pregunta uno, ¿y de dónde salen esos recursos naturales para que EPM le entregue a la alcaldía de Medellín 1.3 billones? Sale de los recursos naturales de 53 municipios. Pero esa plática no llega a los 53 municipios, esa plática se queda concentrada en la capital de la montaña. Se centraliza. ¿Qué pasa? Que EPM no le paga impuesto predial a esos municipios porque está generando con esos recursos energía. Yo digo, modifiquemos la ley y que esos recursos también vayan en parte a los 53 municipios donde ese recurso natural llega. Pero no solo con EPM, es con todas las empresas de energía del país. Sería muy bueno por la autonomía económica que tanto se habla en este congreso, que los municipios reciban por parte de esas empresas de energía, pues un pago de predial justo que en 40 años no se ha hecho. Que sea equitativo, sí. Así es. Senador, usted ha hablado de una oposición reflexiva y puntualmente el partido ha hablado de una oposición democrática. En estos seis meses de oposición al gobierno, ¿cómo se ha ejecutado esa oposición democrática por parte del Centro Democrático? Sebastián, muy a gusto. Y muy a gusto porque vengo prácticamente de formación de oposición. Fui opositor a Juan Manuel Santos durante los ocho años. Fui opositor, así esté al interior del Centro Democrático, de Iván Duque, porque no compartí que en el corazón de la pandemia, en un momento de la economía de la gente, en la salud pública como estábamos, y que un hombre como Iván Duque haya decidido hacer una reforma tributaria. Un disparate. Y hoy estoy en oposición a Gustavo Petro. Y vuelvo a decir, otro disparate. Cuando el mundo siente una recesión caminando y cuando la inflación está por encima del 12%, hágame el favor. ¿A quién se le ocurre hacer una buena nueva reforma tributaria? Y ahora nos anuncian otra, maquillado sobre el escenario de lo municipal y lo departamental para el 2023. Entonces, en la oposición, muy cómodo, hay que aprender a hacerla. Cuando uno se forma en ella, pues tiene la condición y la capacidad. Cada quien libra su batalla. Y nosotros en esta oposición democrática, como centro democrático, creo que Colombia ha visto muy claramente durante estos seis meses cuál es el único partido que ha demostrado que ha decidido alejarse de la política de Gustavo Petro, que gobierne, claro que sí, y nosotros tener el criterio suficiente de hacer una posición técnica, no para incendiar este país. Y han sorprendido reuniones, por ejemplo, como la del expresidente Álvaro Uribe con Gustavo Petro y con Gilberto Tobón, que es aspirante a la alcaldía de Medellín. Madurez política, Sebastián. Se hablaba mucho que Álvaro Uribe era un hombre que no tenía esa condición de poderse acercar al enemigo político, entre comillas. Y ha mostrado, y así nos lo hizo saber cuando iniciamos este periodo en el Senado de la República, en una reunión el 18 de julio de este año, dos días antes de la posesión de este Congreso, en el cual nos decía, nuestra oposición no puede ser una oposición de incendiar el país. Vamos a escuchar los otros sectores, vamos a demostrarle al país que tenemos condición, que no vamos a salir a las calles porque sí. Vamos a escuchar a los diferentes candidatos en lo nacional y en lo local. Entonces, las conversaciones con Gustavo Petro han sido inteligentes. han mandado un mensaje al país cuando el país estaba totalmente polarizado. Y creo que esas conversaciones tranquilizaron en algo el escenario político. El económico se sale de las manos, pero también malas decisiones de este gobierno han generado que el país tenga una incertidumbre, sobre todo en el tema económico y se incluye lo político. Ahora con el doctor Gilberto Tobón. El doctor Gilberto Tobón ha sido uno de los hombres académicamente más formados, con condición y capacidad de analizar una ciudad como Medellín y el doctor Álvaro Uribe decidió ir a escucharlo. Tuve la fortuna de que el presidente Uribe me invita a dicha reunión y allí estuvimos los dos escuchando a ambas partes. Para mí fue un doctorado de una hora, escuchando un hombre como Gilberto Tobón y escuchando un hombre de la dimensión como Álvaro Uribe Vélez. ¿No quiere decir que vaya a haber un apoyo decidido frente a la candidatura de Gilberto Tobón o sí? Hay que tener madurez política, Sebastián. ¿Qué tanto hace falta en este país? Lo lamentable de la política en este país es que partimos siempre de, primero, de la incertidumbre y segundo, de la suposición. Entonces, ver una foto con Álvaro Uribe hablando con el señor Tobón. Entonces, ya la gente supone que será el candidato. No, esto apenas está comenzando. Y el partido, luego de una derrota fuerte, es que pasar de 32 a 15 representantes a la Cámara, pasar de 19 senadores a 13 senadores, perder la presidencia de la República, no poder ganar la gobernación y la alcaldía de Medellín, en este caso en mi territorio. Es un mensaje que el partido tiene que empezar a abrir su espacio y tener el criterio suficiente de escuchar además a otros sectores. Y más hoy hay un lugar común. ¿Cómo se le gana a Daniel Quintero en Medellín? Y ese lugar común ahí cobija al señor Tobón y al señor Uribe y a muchos otros sectores que se tienen que dejar de egos para poder sumar una gran coalición y recuperar la segunda ciudad más importante de este país. El líder no se autoproclama, Sebas. El líder se va formando con el tiempo. Bueno, muchas gracias senador por sus reflexiones aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir? Sebas, afgh73 arroba yahoo.com. Correo. Ahí correo. Contacto directo. Así es. Contacto directo. Ahí estamos en esta maestría de humildad y de aprender. Hay que aprender en oposición, en minorías, pero en verdad que hay que sacarle gusto a este momento que vive Andrés y que vive el país. Gracias senador. A vos, Sebas. Y a ustedes amables televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Gracias.